Este tiene por título Esclavos sin cadenas Esclavos de la tierra, esclavos desde el mar Que luchan sin sentido por ver, parecen igual Esclavos de la tierra, esclavos desde el mar Olvidas que la vida trata de agrobar Esclavos sin cadenas, junto a junto acabarás Recuperando dosis de felicidad Y poco a poco te absorberás Escucha mis palabras de sinceridad Olvidas lo aprendido, ya lo despertarás De sueños incumplidos Destruye su cerebro, sin oportunidad Cultiva el interés con para destruir el mar Esclavos de la tierra, esclavos desde el mar Que luchan sin sentido por ver, por ser igual Esclavos de la tierra, esclavos desde el mar Olvidas que la vida trata de algo más Esclavos sin cadenas, junto a junto acabarás Recuperando dosis de felicidad Y poco a poco te absorberás Y poco a poco te absorberás Escucha mis palabras de sinceridad Olvidas lo aprendido, ya lo despertarás De sueños incumplidos Cultiva el interés con sin oportunidad Olvidas lo que es el disparar, no es de paz De sueños incumplidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, yeah! Bueno, este tema tiene por título El Valle de los Caídos Aunque a mí me gusta llamarlo El Valle de Paco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!